Muy buenas tardes, noches, señoras y señores. Bienvenido al auditorio del Centro Sociocultural Fernanda de los Ríos. Y tras el parón estival de la actividad musical, no podía ser este comienzo de temporada mejor que con un encuentro de banda a cargo de la Sociedad Unión Musical de Petrer, de Alicante, como banda invitada y anfitriona a la Asociación Musical de Albolote, que nos harán disfrutar de un variado repertorio en este magnífico concierto de otoño. Antes de dar comienzo en este concierto, queremos sumarnos a las muestras de cariño a la familia Carvajal Fuertes por el reciente fallecimiento de su hija, Lourdes Carvajal. Como siempre, queremos agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Albolote, especialmente su concejalía de Cultura, y como no también la inestimable ayuda y apoyo que siempre nos ofrece la Fundación Francisco Carvajal. Para dar la bienvenida a este acto, pido que me acompañen aquí al escenario por parte de la Corporación Municipal a su concejalía del área de Cultura, doña Eugenia Rodríguez Bailón, y al presidente de la Asociación Musical de Albolote, don Jorge Giner. Un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. En nombre del alcalde y en el mío propio, daros la bienvenida a este concierto de la banda municipal de Albolote junto con la banda de la Asociación Cultural de Preter, Alicante, que han tenido el gusto y nosotros la satisfacción de recibirlos hoy aquí en Albolote. Y, bueno, estoy segura que nos van a deleitar con un concierto fantástico de otoño, aunque el día de hoy parece que es de primavera o verano, pero normalmente hace otra temperatura. No creáis que siempre hace este calor en Albolote. Bueno, pues que empezamos con esta serie de conciertos, que el ayuntamiento quiere apostar, seguir apostando en colaboración con la Fundación. y que, bueno, espero que disfrutemos todos de una buena tarde de música. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. A nuestros socios, socias, que ven muchas caras conocidas. Como no, a nuestros amigos y amigas, compañeros de la Sociedad Unión Musical de Petrer, que tenemos el lujo de tener hoy con nosotros. Ya verán que suenan increíbles. Algunos de estos músicos los conozco y son uno verdadero o fuera de serie. ¿Eh, amigo? ¿Cuánto tiempo? Estamos encantados de poder realizar esta actuación de hoy, como digo, junto a nuestros amigos de la Sociedad Unión Musical de Petrer, que nos visitan hoy en un proyecto que hacemos de manera conjunta y a los cuales devolveremos la visita, si no recuerdo mal, allá por el mes de marzo. Muchísimas gracias, queridos músicos, músicas e intérpretes, por estar con nosotros hoy. Es un verdadero lujo. El ensayo os hemos escuchado y la verdad es que sois magníficos. Queremos agradecer tanto a su director como a la Junta Directiva que hayan hecho el esfuerzo de estar con nosotros. No quisiera terminar mi intervención sin agradecer una vez más a la Corporación Municipal, al Ayuntamiento de Albolote, a todos los representantes políticos que tenemos hoy en la sala. Muchas gracias por vuestra asistencia, de verdad. A la Fundación Francisco Carvajal, que hoy vive un día de luto, como ha explicado nuestra presentadora, y desde aquí mostramos nuestro más sentido pésame. Y me gustaría agradecer, como no, a los trabajadores del área de cultura que tan bien nos tratan y tan fantástica labor realizan. Esperamos, de corazón, que disfruten del concierto, que lo pasen bien. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, pues, en el escenario, como ya todos ustedes pueden observar, están todos los integrantes de la Sociedad Unión Musical de Petrer, de la cual vamos a hacer una breve reseña que también nos permita conocer su origen y evolución, así como la trayectoria de su director. Se creó como tal en el año 1905, tras fusionarse las dos bandas existentes en la localidad, siendo su primer director don Joaquín Gil. Está influenciada desde sus principios por el mundo de la música militar, como así se ve reflejado con el paso de los diferentes directores de diversos regimientos de la geografía española, desde 1910 hasta 1916, como don Juan Antonio Niorte, don Cansimiro García o don Quintín Santos Carrero. En el año 1918 accedió a la dirección don Manuel Alemán y Sevilla, formado como músico en su servicio militar, que le dio a la banda estabilidad hasta 1965. En su cese se hizo cargo de la banda su discípulo, don Bartolomé Maestre Reus, quien desempeñó la dirección de la entidad en dos periodos, el primero hasta 1969 y el segundo desde 1974 hasta su fallecimiento en 1985. En este momento la banda había desarrollado su actividad preferentemente en las actuaciones de las fiestas populares de la propia localidad y de municipios cercanos. Es en el año 1985, con la llegada a la dirección de don José Díaz Barceló, donde la asociación experimenta un gran impulso. A partir de 1991 la banda Unión Musical comienza su participación en diferentes certámenes y concursos, consiguiendo numerosos e importantes premios. Algunos de ellos son la participación en la vigésima edición del Certamen Provincial de Banda de Alicante, en el año 1991 con un cuarto premio en la tercera sección, en el año 1997 con un primer premio en la segunda sección y en el año 1999 recogiendo el segundo premio en la segunda sección. En el año 2000 reciben el primer premio en mención de honor en el Certamen Internacional de Banda de Música Ciudad de Valencia, así como más recientemente en el año 2018 obtuvieron un tercer premio en el décimo Certamen Internacional de Banda Villas de Dos Barrios. Tras la jubilación de don José Díaz toma la batuta el actual director don Luis Sánchez Jiménez, natural de Caudete, Albacete, que desde muy temprana edad se inicia en la música de la mano de su padre. A los nueve años ya es integrante de la Unión Musical y posteriormente ingresa en la Banda de la Sociedad Unión Musical y Artística de Sax, en Alicante. Cursa su estudio en los Conservatorios Superiores de Música de Alicante, Málaga y Madrid. Desde 1992 ha pertenecido al Cuerpo de Músicos Militares ocupando la plaza de trompeta solista en la Unidad de Música de la Guardia Real. Actualmente es profesor de trompeta en el Conservatorio Profesional de Música de ELDA, Alicante. Su formación como trompetista abarca desde la ampliación de sus estudios con el catedrático Leopoldo Vidal a cursos de perfeccionamiento con destacados intérpretes nacionales e internacionales. Ha colaborado con diversas orquestas del país como la Sinfónica de Madrid, de Málaga, la Filarmónica de Cuenca o la Orquesta Superior de Reina Sofía, entre otras, actuando bajo la batuta de importantes directores del panorama musical. Es miembro fundador del quinteto de metales Amazing Brass, consiguiendo con esta agrupación la medalla de bronce en la International Competition and Festival for Solis and Chamber Music Groups, celebrado en Stanghel, Eslovenia. Se forma como director en 2011. Ha obtenido con las mejores calificaciones el diploma de orquesta y dirección de banda que le otorga la Royal School of Music de Londres. Su llegada a la banda supuso una gran renovación generacional de sus componentes, que cuenta en su haber con un amplio catálogo de grabaciones de música para banda, desde música de concierto compuesta para esta agrupación hasta la música destinada a las fiestas de Moro y Cristiano. Con este gran currículum se presenta hoy en este auditorio la Sociedad Unión Musical de Petrer, que interpretará un repertorio preparado especialmente para la ocasión, con un gran matí andaluz e inspirado especialmente en nuestra provincia, en Granada. En primer lugar, interpretarán María Molinés Rodríguez, un pasodoble de Vicente Ortiz Jimeno, Trístico Andaluz, un arreglo de Antolín de la Fuente con tres movimientos, Malagueña, Granada y Sevilla, y Una noche en Granada de Emilio Zebreán Ruiz con tres movimientos también, que es Meditación en la Alhambra, Mujer Granaina y Fiesta Gitana en el Sacromonte. Cerrando el repertorio con la obra de Petrer, un pasodoble de Miguel de Villar. Señoras y señores, con todos ustedes, la Sociedad Unión Musical de Petrer, dirigida por don Luis Sánchez Jiménez. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Y ustedes recuerdan que más o menos hace casi casi ya mismo un año en este mismo lugar pues nuestra asociación le invitó a que participaran con nosotros a repartir suerte y no nos equivocamos. Bueno, la verdad es que no nos salió muy mal la cosa, pero es que este año la cosa va, o sea, si el año pasado estábamos seguros que no íbamos a llevar una alegría, pues este año nos la vamos a llevar y bien gorda. Yo ya he empezado, si Lotería y Apuestas del Estado ha empezado ya con su campaña, pues nosotros empezamos con la nuestra. Recuerden el número 3.890, el del gordo, el que va a tocar y que yo le invito a que antes de que se vayan de aquí, pues que se lleven un número que seguro que se van a acordar de nosotros. Tras de verdad esta increíble interpretación que, insisto, han preparado con muchísimo cariño para el día de hoy, van a subir al escenario la Asociación Musical de Albolote y, al igual que hemos hecho con la Sociedad Unión Musical de Petrer, vamos a hacer una breve reseña también sobre su trayectoria y sobre su director. Mientras tanto, si quieren, pueden ir procediendo los músicos ahí subiendo poco a poco. Ya están casi ubicados unos y otros. Entonces, para no sentirme aquí tan sola... Yo soy muy mala con tantos chistes, Presi. Vamos a darle un fuerte aplauso. Mejor que aplaudan ellos a que yo cuente chistes. Bueno, pues yo comienzo, ¿vale? La Banda de Música de Albolote realizó su primera actuación el 3 de agosto de 1990, siendo su director, don Conrado Abad Berdú. Su creación surge por iniciativa del Ayuntamiento para fomentar el estudio de la música en la localidad. Fue en 1988 cuando la Banda de Música empieza su andadura como Asociación Musical Banda Municipal de Albolote, teniendo una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Albolote y con la Fundación Francisco Carvajal, siendo estas instituciones el apoyo fundamental para que este proyecto musical siga más vivo que nunca. Ha desempeñado durante todos estos años una serie de actividades músico-culturales que han enriquecido el patrimonio musical de la localidad. Destacamos entre ellas el ciclo de conciertos de música de banda que se lleva realizando desde 1995 y que este año hemos celebrado su vigésimo séptima edición con la participación de diversas bandas de la geografía española. Han participado durante su trayectoria en diferentes festivales de música de ámbito provincial en nuestra comunidad autónoma y nacional. Una de las actividades más importantes que organiza la Asociación es el Concurso Internacional de Composición para Banda, que su primera edición fue en el año 2020, contando con un gran éxito de participación, cuyo fruto fue la presentación en el año 2022 del trabajo discográfico Minotauro, en el que se recogen las obras ganadoras del concurso. Para el próximo mes de marzo de 2024 tienen prevista la grabación de su segundo CD, Un poeta Nueva York, obra titular ganadora de la segunda edición del concurso del presente año. Actualmente la Asociación Musical de Albolote cuentan con cerca de 70 componentes y más de 200 asociados entre los 10 y 70 años de edad que representan la mayoría de los estamentos sociales y culturales de la localidad. La agrupación se nutre de los alumnos de la banda infantil y de músicos de diferentes localidades que se unen al proyecto musical y la banda por el espíritu de la misma. Todos los que seguimos de un modo u otro a esta asociación conocemos su lema, nuestra pasión, la música, cuyo objetivo es contribuir de manera cultural, social y formativa a los vecinos y vecinas de Albolote desde la música, cuya trayectoria fue reconocida en el Pleno del Ayuntamiento por sus 32 años de servicio. Desde el año 2018 es don Juan Miguel Nievas Muñoz, su director artístico-musical. Nuestro director es natural de Albolote e inició sus estudios musicales en el seno de la Escuela de Música, formando así parte de su creación. Continuó con su estudio en el Real Conservatorio Superior de Música María Victoria Eugenia de Granada en la especialidad de Sarsophon. Es diplomado en Magisterio en Educación Musical por la Universidad de Granada y licenciado de Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja, también de Pedagogía por la UNED. Ha realizado también estudios de doctorado en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Granada. Complementa sus estudios musicales de grado profesional en la especialidad de flauta travesera en el Conservatorio de Ángel Barrios de Granada. En el ámbito de la dirección de orquesta ha asistido a diferentes cursos, recibiendo clases de profesores como Enrique García Asensio, Carlos Garcés, José Alcácer, entre otros. Como docente tiene una dilatada experiencia, habiendo impartido clases de Sarsophon en la Escuela de Música de Berna, en Jaén, durante seis años, o en la Escuela Municipal de Albolote, donde también ha dirigido desde el año 1998 la banda de dicha escuela. Se hace cargo de la dirección de la Banda Municipal de Albolote, como hemos dicho anteriormente, en enero de 2018, actividad que compagina con la dirección del CEI Sierra Alvira, aquí en Granada. El repertorio con el que nos van a deleitar y pondrán el broche final a este encuentro es el pasodoble Andrés Contrabandista, de Óscar Navarro, un mago de Terra Mar, de Álvaro Cámara López, Ross Roy, de Jacob de Jan, y el pasodoble La Alhambra, de Llano. Señoras y señores, con todos ustedes la Asociación Musical de Albolote, dirigida por don Juan Miguel Nievas Muñoz. Un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Gracias. 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 Bueno, pues para hacer el cierre del acto me gustaría que subiesen al escenario la la concejera de cultura la concejera que sea la concejera de eugenia Rodríguez, el presidente de la Asociación Musical de Albolote, don Jorge Ginés, el director de la Sociedad de la Sociedad de Unión Musical y su presidente, don Aitor Juan, por favor, para hacer el entrega de un pequeño reconocimiento como participación de este precioso encuentro. También, y cómo no, a nuestro director, don Juan Miguel y Eva Muñoz Bueno, pues la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Albolote hace entrega de este pequeño segio al director de la Sociedad Musical de Petrer Démosle un fuerte aplauso entrega a su director Y ahora, nuestro director de la Sociedad Musical de Albolote, don Juan Miguel y Eva Muñoz Lo recibe Y el presidente de la Sociedad Musical de Petrer quiere hacer un pequeño segio Le cedo el micro por si quiere dirigir unas palabras Bueno, lo primero de todo, gracias al público asistente por venir a este intercambio que hemos empezado hoy aquí Dar la enhorabuena a la banda de Albolote por el maravilloso concierto que ha hecho A su director, a su presidente por invitarnos aquí también Y a todo el público asistente Y como ha dicho ya la presentadora Pues bueno, vamos a realizar un obsequio a la banda de Albolote por recibirnos también en su casa Aplausos Aplausos Bueno, pues trae a este magnífico rato de Albolote por el maravilloso concierto que ha hecho El repertorio y este pedazo de concierto que hemos tenido de otoño Le agradecemos enormemente su asistencia Esperando pues que hayan disfrutado muchísimo de cada una de las piezas interpretadas Por cada una de las bandas que han subido a este escenario Y señoras y señores, le emplazamos muy muy pronto en este mismo lugar Pues para seguir disfrutando de buena música Y hacer nuestro lema pues el lema de la asociación Nuestra pasión, la música Muchas gracias y buenas noches Aplausos 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 Aplausos